En reunión de urgencia convocada por el burgo maestre Daniel Ríos Sebastián y desarrollada en el local de contingencia municipal de Camisea, se renovó el comando operacional COVID-19 distrital. En esta actividad estuvieron presentes nuestras principales autoridades distritales, así como jefes de comunidades nativas, representantes de federaciones del Bajo Urbamba, presidentes de asentamientos rurales, alcaldes de centros poblados, además de representantes de la microred de salud Camisea y efectivos de la Policía Nacional. Porque ellos tenían contacto con las comunidades. Los primeros casos, como bien dijo, se produjeron minería, luego les decían encontrar los casos de Nueva Luz, Censa, luego pasaron Nuevo Mundo, Nuevo Vida, luego Susurini, Nuevo Mundo, Iglesia y al final prácticamente todos los distritos, sin excepción, sin excepción, todas las comunidades tienen casos de COVID el año pasado. A nivel de provincia de la Convención, nosotros como distrito, de los 10 distritos que hay, nosotros somos el segundo distrito que mayor caso tiene de COVID. Actualmente, nosotros tenemos 850 casos de COVID, actualmente. El pico más alto en nuestro distrito se ha dado en el mes de octubre. Octubre es el mes del pico más alto, luego fue bajando octubre, noviembre, diciembre y nuevamente, pero pasaron el distrito y muy posiblemente, como se desconoce, hemos pasado la guardia en el mes de distrito. Por último, el burgomaestre megandoniano exhortó a los presentes a participar activamente a fin de evitar la propagación de la pandemia en nuestros hermanos del Bajur Bamba. Luego de ello, se procedió con la renovación del comando COVID-19, considerando que en el transcurso de los días se presentará el plan operativo para combatir al coronavirus, el mismo que se implementará en todo nuestro distrito. Hermanos jefes de comunidades, si nosotros vamos a trabajar, unirles estos esfuerzos, en coordinación con las autoridades, estas cosas van a caminar bien, pero si nosotros no tomamos parte como responsables, todo este trabajo se va a caer. Ahí vamos a echar, ¿qué es culpable? La red de salud de camisetas. ¿Qué es culpable? Porque el alcalde no se implementó la apuesta médica tal. Entonces, hermanos, hoy hay que reflexionar un poco. Esto no es un juego, sino que es un trabajo articulado donde que nosotros podemos plasmar en un documento para que esté cumpliendo en diferentes comunidades la responsabilidad de comunidades, que sea un jefe de comunidades, para ordenar, para hacer respetar todo lo que estamos definiendo hoy. Por más que nosotros implementemos tecnología de punta, por más que sea hagamos grandes cosas, no podemos resolver. Lo que queremos es ahora acá, es organizarnos bien. Como lo digo, enfermera, es mitigar cómo podemos para que esta enfermedad no propague en nuestras comunidades. ¿Cuál es el paso? Es el procedimiento de ingreso a la zona del distomegatón.